Desde el Canal 2 de Cali presentamos Pacífico Noticias Hola buenas tardes, los saludamos desde los estudios del Canal 2 Bienvenidos a las noticias bien contadas, estos son nuestros titulares Exclusivo Pacífico Noticias, estos son algunos de los correos por los cuales la Fiscalía capturó en las últimas horas al hacker ecuatoriano Daniel Bajaña En los correos el hacker recibe instrucciones para que declare contra el español que grabó al candidato Oscar Iván Zuluaga con el espía Andrés Sepúlveda La semana pasada el ecuatoriano visitó varios medios de comunicación y sus declaraciones fueron incongruentes Pues realmente lo vi muy incongruente, muy confuso, casi indescifrable Nuevas fuerzas se suman a la candidatura del presidente Juan Manuel Santos Clara López, excandidata del Polo Democrático y la UP, manifestó hoy su respaldo a la paz Sindicato de la Gobernación radicará denuncia ante la Procuraduría contra la Primera Dama del Departamento por haber participado en acto de respaldo al candidato del uribismo Así fue destruido y desalojado un asentamiento subnormal en el suroccidente de Cali En deportes, les contamos para qué se prepara la medallista olímpica Jacqueline Rentería Y los deportistas olvidados en la capital deportiva de América En cultura, Nieves está en la Universidad del Valle Y el ciclo de cine que se inicia en Cali para promover la defensa de los derechos humanos Pacífico Noticias, la noticia bien contada Esta mañana fue capturado en Cali el hacker ecuatoriano Daniel Bajaña quien trabajó en el equipo de Andrés Sepúlveda El espía que fue grabado junto al candidato Oscar Iván Zuluaga mientras fraguaban ataques al proceso de paz Vamos a la sala de redacción con Alexander Escobar quien tiene una primicia sobre el capturado Alexander, buenas tardes y de qué se trata Buenas tardes Cindy, Pacífico Noticias Conocido en forma exclusiva Correos que le fueron interceptados al hacker Daniel Baja El hacker ecuatoriano Que en este momento fue capturado por el CTI y la fiscalía Recordemos que el hacker pasó por varios noticieros Durante la otra semana Tratando desde la atención sobre el caso de Zuluaga Recordemos que este hacker Los testimonios que dan eran un poco incoherentes Y los correos que fueron interceptados y que logramos conocer Pues hablan de actividades que realizaba para el CTI Posiblemente realizaba para el CTI Y también pues digamos Estaba al mando de otras personas Que desviaban la atención de este caso Miremos a ver qué fue lo que dicen estos correos Hace ocho días El hacker ecuatoriano Daniel Bajaña Empezó su correría por varios medios de comunicación Habló en la W Radio También lo hizo en la FM Saludamos a Daniel Bajaña Él es el hombre que aparece en el expediente Del hacker Andrés Sepúlveda Y en Cable Noticias Dice se separó porque gente externa a la campaña Ordenaba hacer chuzadas al margen de lo legal Y Pacífico Noticias también lo entrevistó Se recibía órdenes de que No se diga nada cuando estaba dislobada Su común denominador fue el ataque al español Rafael Rever También en forma categórica Defendió al candidato Oscar Iván Zuluaga Y a su hijo David Pero o sea, de Oscar Iván Hasta cuando yo estuve O sea, de David y su hijo Jamás O sea, yo no puedo mentir O sea, sería un mentiroso ¿Me comprenden? El ecuatoriano terminó su extenuante jornada Dejando en quienes lo entrevistaron Una sensación extraña Pues realmente lo vi muy incongruente Muy confuso Casi indescifrable Pacífico Noticias Conocí unos correos que horas después Y luego de concluir la maratónica jornada Por los medios de comunicación Recibió Bajaña En uno de ellos Se evidencia que Bajaña Recibía órdenes para no decir todo lo que sabe Así lo demuestra el correo fechado en mayo 24 Donde Bajaña es felicitado Por quien responde al nombre de Lord X Luego que este suministrará el video De una de sus entrevistas Salió bien Hay que dar más entrevistas No hable de que fue agente de inteligencia Ataque al español Dos días después En mayo 26 Escribiría de nuevo a Lord X Comunicando que tenía información Para utilizarse contra Santos Mi mayo No se olvide de mi mochilita Y para que coordinemos con el presidente Mi mayo Porque Santos lo va a enjuiciar Y puedo lanzarle una bomba a Santos Mi mayor Necesitamos pelar juntos O nos darán con todo Dígale eso al presidente Las actividades ilícitas de Bajaña Con Lord X Quedan verificadas En el correo fechado De mayo 7 Donde le dice Mi mayor Manténgame al tanto Cuando me llame Hábleme de capacitación Etcétera No hable de interceptación Antidelincuencia Me gustaría Si puedo ir a Palmira A hablar con el capitán Ya que no tengo Nada que ocultar Los correos Del hacker ecuatoriano También revelan Que presuntamente Realizaba tareas Para organismos de seguridad Del estado colombiano En correo Del 17 de febrero De este año Bajaña intercambia Correspondencia Con quien al parecer Responde al nombre Andrés Vélez Persona que le asignaba Trabajos de informática Para el CTI De la fiscalía En el correo Se aprecian los avances Del trabajo Y la respuesta De Vélez Daniel Este es el listado De las seccionales De los grupos De delitos informáticos Sería el ítem De contactos Ok Pero la relación Con Andrés Vélez Viene de tiempo atrás Trabajos de espionaje En cuentas de correo electrónico De opositores políticos Eran las tareas Encomendadas Como se aprecia En el correo Del 13 de octubre De 2013 Donde Bajaña Escribe Ya estuve haciendo adelantos Jrcominde Arroba Hotmail Punto com Es un opositor Berraco Quizás con contactos Con las FARC Cata Punto Parejaro Arroba Hotmail Punto com Es una opositora Que parece la familiar De alguien Quizás Es infidelidad El opositor Jrcominde Maneja cosas fuertes Contra el gobierno Y también Vale la pena Borrar Información Los correos De Bajaña También son prueba De cómo se hackeaba Francisco Santos En febrero 21 de 2014 Andrés Sepúlveda Escribía Acabo de robarle Las bases de datos A Santos Son muchas las intrigas Y las dudas Que rodean a este personaje Que hoy fue capturado Por la fiscalía Queda muchas cosas Por aclarar Y personas por identificar Como Lord X Y Andrés Vélez Quienes al parecer Son solo algunas De las piezas claves De este escándalo Que parece no terminar Alexander Gracias Y hace pocos minutos El director Del cuerpo técnico De investigaciones De la fiscalía Julián Quintana Se refirió en Bogotá A la captura Del hacker ecuatoriano Eso fue lo que dijo Tuvo información De inteligencia Privilegiada Y también Traficó con información Privilegiada En las próximas horas Lo pondremos A disposición De un juez De control De garantías Para legalizar Su captura Y posteriormente Hacer la imputación Y solicitar La media de aseguramiento Para que quede recluida En el centro carcelario Y para analizar Lo que se sigue Descubriendo Frente a la captura De ese hacker ecuatoriano Vamos a la sala De redacción En donde se encuentra Nuestro director Raúl Ramírez Raúl buenas tardes Y adelante Cindy buenas tardes Pues tenemos en estudio Al ex fiscal Él también es abogado Penalista Y es el director ejecutivo De la fundación Defensa de Inocentes El doctor Elmer Montaña Doctor Montaña ¿Cómo analiza usted Todo este proceso Con este hacker ecuatoriano? Bueno La fiscalía Ya había iniciado Una investigación En contra De Andrés Sepúlveda Y con posterioridad A su captura Le imputó Los cargos De concierto Para delinquir Y espionaje El concierto Para delinquir Es un delito Que exige Además de La posible comisión De una pluralidad De delitos Es decir De varios delitos La existencia De varias personas La doctrina ha dicho Que como mínimo Tres Que se ponen de acuerdo Para llevar a cabo Esa empresa criminal Lo que llamaba La atención Es que Hasta el momento La única persona Capturada Había sido Sepúlveda Y no hay un concierto Para delinquir De una sola persona De suerte Que era de esperar Que la fiscalía Tomara otras decisiones En contra De quienes Considera Que hacían parte De ese concierto Es decir De las demás personas Que junto con ese famoso hacker Habían Llevado a cabo Todo este proceso De interceptaciones Ilegales Habían hackeado Las cuentas Inclusive Del presidente De la república Y que además De eso Habían llevado a cabo Labores de espionaje Y recibido Y vendido Parece Información privilegiada Todos esos hechos Pues vemos ahora Están ya Arrojando resultados En lo que tiene que ver Con los otros individuos Con las otras personas Que repito Hacían parte De esa empresa criminal Estamos a 11 días De las elecciones Y estas capturas Están salpicando La candidatura De Oscar Iván Zuluaga ¿Usted cree que Vendrán más capturas? Bueno yo creo que La fiscalía Tiene que actuar Con independencia De los tiempos Y de los intereses Políticos La justicia No puede quedar Supeditada A cómo va a desarrollarse El proceso electoral Si el fiscal general De la nación O su fiscal delegado Tiene elementos Materiales De prueba Evidencias físicas O informes Que permitan Judicializar O imputarle cargos A personas Por la comisión De estos delitos Relacionados Con este espionaje Estas Interceptaciones Ilegales Debe de hacerlo Y para ese efecto El análisis Debe hacerse Desde el punto de vista Del derecho penal Desde el derecho Probatorio El derecho Sustancial penal Y no Desde el punto de vista De las conveniencias Políticas para el país En otro sentido Yo creo que También los colombianos Tenemos que rodear Al fiscal general La justicia Tiene que actuar En nuestro país Es absolutamente Inaceptable Que ocurran Este tipo De cosas En los Estados Unidos Hay un registro De menos Digamos Importancia Desde el punto de vista De lo que allí ocurrió Que fue el famoso caso Del Watergate Donde se espió A una campaña presidencial En ese famoso hotel Pero no había Ni implicaciones De interceptaciones Ilegales No había espionaje Al presidente De la república Ni los casos Que se han venido A conocer En este asunto Y mire usted Que allí costó Que el presidente De la república Nixon Renunciara De suerte Que nosotros No tenemos Por qué esperar Que transcurra Todo este proceso Electoral Para que la fiscalía Arroje resultados Doctor Elmer Montaña Muchas gracias Por haber estado En pasivo Muy amable Muchísimas gracias a ustedes Así es la opinión De un experto Penalista El doctor Elmer Montaña Refiriendo después A esta captura Del hacker Ecuatoriano Que a esta hora Está siendo trasladado A Bogotá Para el proceso De legalización De captura Siga usted Con más información Cindy En estudio Buenas tardes Gracias Raúl Y mientras los escándalos Siguen ruedando La campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga Hoy nuevas fuerzas Políticas mostraron Su respaldo A la candidatura De Juan Manuel Santos Luego de que su partido Decidiera la semana pasada Dejar en libertad A la militancia Para votar en blanco A abstenerse O sufragar Por el aspirante De sus preferencias La excandidata presidencial Del polo democrático Alternativo Clara López Anunció este miércoles Su voto Por la continuidad Del proceso de paz En marcha En la persona De Juan Manuel Santos De manera consciente A conciencia Y autónomamente Quiero anunciar Que voy a votar Por la paz De Colombia En cabeza Del presidente Juan Manuel Santos Clara López Quien alcanzó Un resultado cercano A los dos millones De votos En la primera ronda Presidencial Explicó Que su decisión Obedece A que ve en Santos La única opción Que en la segunda vuelta Puede garantizar El éxito Del proceso de paz El principal anhelo Del pueblo colombiano Definitivamente Lo que está hoy A la orden del día Es la necesidad De hacer valer Nuestro voto Por Colombia Por la paz De Colombia Tanto dentro Como fuera De sus fronteras Solamente El voto Puede garantizar Los cambios Y la paz Que Colombia Necesita Para poder Hacerlos En democracia La presidenta Del pueblo democrático Invitó a sus seguidores A acompañarla En esta decisión Me permito Invitar A las colombianas Y a los colombianos Que nos han apoyado Que me acompañen En esta determinación Para garantizar La paz Que necesitamos Para consolidar Una democracia Profunda En Colombia En el acto De hoy Clara López Estuvo acompañada Por Iván Cepeda Castro Senador electo Por el pueblo democrático Y otros dirigentes De la colectividad La dirigente política Anunció su desplazamiento A diferentes ciudades Del país A impulsar El respaldo De los colombianos Al proceso De paz Para mañana jueves Se anuncia Otro acto De apoyo De líderes de izquierda A la paz Y al presidente Santos Trabajadores sindicalizados De la gobernación Del Valle Anunciaron hoy Que denunciaran A la primera dama Del departamento Por haber asistido A un acto De respaldo Al candidato Oscar Iván Zuluaga Vamos a la sala De redacción Con Luis Alfonso Mena Luis Alfonso ¿De qué señalan A esa funcionaria? Adelante Cindy, buenas tardes Dirigentes sindicales De la gobernación Del Valle Instaurarán mañana Una queja Para solicitar Que se investigue Disciplinariamente A aquellos funcionarios Que estuvieron En el acto De adhesión A Oscar Iván Zuluaga Y de igual manera Para que se determine Si los recursos Que está manejando La primera dama Del departamento Han sido puestos En función De la candidatura Del candidato Del centro democrático Veamos el informe Dirigentes De los sindicatos De trabajadores De la gobernación Del Valle Instaurarán este jueves 5 de junio Una queja Ante la Procuraduría General de la Nación En Bogotá Contra los funcionarios De la administración Departamental Que participaron En el acto político En el que Un sector Del conservatismo Del Valle Se adhirió A la campaña De Oscar Iván Zuluaga Reclamará Que el ministerio Público Inicie una Investigación Disciplinaria Como sindicato Tenemos el deber De Ya que Tuvimos las pruebas De llevarlas A los entes Que investiguen Que investiguen Que es lo que está pasando En la gobernación Del Valle Eimer Bejarano Dirigente Del SUGOP Sostuvo Que es especialmente Grave La participación En la reunión De la primera Dama del departamento Diana Patricia Mayor Delgado Gestora social Y cabeza visible De la gobernación Del Valle Queremos que los entes Investiguen Si los recursos Que ya está Manejando Que son del departamento Que son de inversión Social Están siendo desviados O no A una campaña Eso ya le toca A las autoridades Definir Investigar Y darnos alguna Conclusión En una campaña Electoral Para nosotros Es muy triste Que llegar A pensar Que algunos recursos Se puedan estar Desviando Para alguna Campaña Política O pensar Que definitivamente Todo lo que nos Niegan En una mesa De negociación Porque no hay Dineros Pues Se estén Desviando Para otras cosas Según Bejarano Solicitarán También Que se investigue Si hubo presiones De la gobernación Sobre funcionarios Y contratistas Para que asistieran A la reunión Con Zuluaga Parece ser Que hay varios Contratistas Algunas versiones No podemos Afirmarlo Dicen Que fueron Obligados A ir A esta reunión Y pues Queremos Que también Investiguen Que si eso es cierto Que está pasando Los denunciantes Sostienen Que las quejas Serán instauradas En Bogotá Y no en Cali Porque en otras Oportunidades Los entes De control Regionales No han actuado Hoy Organizaciones Que representan A las víctimas Del conflicto armado Manifestaron Su respaldo A los diálogos Que adelanta El gobierno Con las FARC En La Habana Diversas Organizaciones Sociales Y de derechos Humanos Consideran De suma importancia El hecho Que se discuta El tema De las víctimas Del conflicto En la mesa De diálogos De La Habana A un día De iniciar La discusión Entre el gobierno Y la guerrilla De las FARC Estas son Sus opiniones Y exigencias Que hay alrededor De 6 millones De desplazados Por el tema Por el tema De los crímenes De Estado No podemos dejar Pasar por alto El tema De los desaparecidos De las ejecuciones Extrajudiciales Un punto crucial Para las víctimas Es que se esclarezca Quienes fueron O son los responsables La importancia Es que se decidiera Quien desplazó A esos 6 millones De desplazados En este país La importancia De eso Que las víctimas Estemos allá Es que las víctimas De este conflicto Político Social armado Quienes somos Somos el pueblo colombiano Las organizaciones Dicen también Respaldar El proceso De paz Y la importancia Que desde el gobierno Se garantice Su continuidad Pero argumentan Que para alcanzar La paz Con justicia Es necesaria La movilización De todos los sectores De la sociedad Creo que la movilización Social Las movilizaciones Campesinas De estudiantes En el tema De la salud Son los que En últimas Van a Refrendar Las exigencias Que tiene el movimiento En su conjunto La paz en Colombia Es un anhelo De millones de colombianos Un sueño Que espera materializarse A través de los diálogos De paz en La Habana Que hoy brindan La posibilidad De poner fin A la guerra Por la vía civilizada Un momento Para nuestra primera pausa Al regreso Tenemos más noticias Bien contadas Laxor Compraventa de smartphone Accesores de última tecnología Servicio técnico especializado Programación Software y audífonos originales Laxor Los mejores precios Y larga garantía Laxor Local P161 San Andresito del Sur Parte nueva Contactos En el teléfono 300 440 3780 Laxor Ya salió a la luz pública La Mochila.co El primer periódico De Vallecaucanos Para Vallecaucanos En La Mochila.co Opinión Debate Denuncias Y propuestas Por un Valle mejor Lo que otros callan Aquí lo decimos Entérese de lo que pasa En la región Leyendo La Mochila.co Sus artículos También tienen espacio En este periódico Independiente Y alternativo Escríbanos La Mochila.co Dirige William Garzón Hotel Posada La Buena Vida Para los amantes De la tranquilidad Y la naturaleza Ubicado en Fusagasugá A una hora de Bogotá Vía Cali El clima ideal Para su descanso Cómodas habitaciones Restaurante gourmet Y un envidiable mirador Para contemplar El embrujo Del paisaje Planes Para la familia Y empresas Reservaciones En el teléfono 310 236 6546 Hotel Posada La Buena Vida Gracias por seguir con nosotros Cerca de 200 familias Fueron desalojadas Esta mañana De un lote Que habían ocupado En un asentamiento Subnormal En el suroccidente De Cali 170 familias De la comuna 18 En el suroccidente De Cali Fueron desalojadas Esta mañana De un asentamiento Ilegal Que se había ubicado Enfrente del hospital Los Chorros Desde hace dos meses Durante los operativos Se presentaron Enfrentamientos Entre el ESMAD De la policía Y la comunidad Porque nadie Según ellos Les había notificado Sobre el desalojo Y simplemente Las autoridades Entraron Agrediéndolos Nosotros estamos Con los niños Llegaron de una Y se subieron A darnos bolinillo A tirarnos Esas cosas Gases A una mujer En embarazo La afectaron Y la bajaron privada Porque no dejaron Ni nada Ni que bajáramos Con los niños Ni nada Niños Mujeres en embarazo Y personas De la tercera edad Como Don Rosenberg Resultaron heridos Aunque los vecinos Aunque los vecinos Coinciden en que hubo Abuso por parte De la policía Las autoridades Negaron que algún Civil hubiera Resultado herido Y por el contrario Indicaron que varios Uniformados Fueron lesionados Tenemos cinco Policías Lesionados Con las lesiones Leves Tenemos cuatro Personas Capturadas A la gente Ya se les ha informado De este desalojo En estos momentos No hay Ninguna persona Lesionada Y estamos esperando Que terminemos Eso En buen momento Las más de 500 Personas Que habitaban Las casas Y que ahora No saben Dónde van a dormir Expresaron su indignación Por el maltrato Que según ellos Recibieron por parte De la policía Y reclamaron Una vivienda digna Para sus familias Y ayudas Por parte del Estado Y en el centro De Cali Hay malestar Por la tala De un gigantesco Árbol Que por espacio De 40 años Le brindó sombra A los transeúntes De la calle Octava Entre carreras Sexta Y séptima Intempestivamente Una cuadrilla Diez operarios Enviados Por el Departamento Administrativo De Gestión Del Medio Ambiente DACMA Acabó con la vida De un enorme árbol Sembrado En el sector De la calle Octava Entre carreras Sexta Y séptima De Cali Según vecinos Del lugar Hace más De 40 años La explicación Había sido Entutelado Porque afectaba Con sus raíces El piso De una casa Vecina Otros árboles Han corrido Similar suerte En la misma zona Operarios Del DACMA Trataron De explicar Lo ocurrido Se taló Porque Estaba en riesgo De caerse Y estaba En mal estado Tenía un hueco En el corazón Ya estaba Y por Por las lluvias Se quitó Un peligro Para la comunidad Se quitó Un riesgo Para la gente Porque ya estaba Que se caía Sin embargo Para otros El árbol No causaba daño Alguno Por el contrario Brindaba sombra Y alegría Paisajística Una pérdida No De 40 años Que supuestamente Tenía el árbol Que me dijo Un señor Que lo conoció Cuando lo sembraron Lo sembró Una señora Que los trajo De Europa Una señora Que sembró Otros Que es de la recta Calipalmira Tenían la misma edad De ese árbol Y pues Son 40 años Que se fueron ahí A mi no me estorba El árbol Muy grande Por cierto Mucha sombra Según transeúntes Y contertulios Del centro Las autoridades Del medio ambiente De Cali Deberían sopesar Mejor sus decisiones Frente a estos elementos De la naturaleza Antes de asumir Acciones irreparables Hola Bienvenidos A la magia Del deporte La luchadora Caliña Jacqueline Renterilla Entrena Y compite Arduamente Con el fin De destacarse En el campeonato Mundial De la modalidad Realizarse Del 8 Al 14 De septiembre En Uzbekistán La luchadora Caleña Jacqueline Renterilla Doble ganadora De la medalla De bronce En dos versiones Diferentes De los Juegos Olímpicos Entrena En el Coliseo Del Pueblo Para la Copa Mundo De Uzbekistán Un certamen Que considera Su reto personal Y para el que Se foguea En otras competencias Ahorita Tengo a mediados De junio El campeonato Copa Colombia En Medellín Que es un campeonato Nacional Luego Tenemos un campeonato Una Copa Canadá En el 5 de julio Posteriormente Estaremos viajando A México En donde tenemos Un campo De entrenamiento Previo al campeonato Panamericano En la misma ciudad Actualmente La deportista Ocupa el segundo lugar En el ranking Del mundo De su disciplina Una posición Que ganó Con sacrificios Como el aplazamiento De su carrera De derecho Porque sus entrenamientos A tres jornadas diarias Ya no le dejan tiempo Para nada Estamos haciendo Tres entrenamientos diarios Estamos haciendo A las 6 de la mañana Preparación física Y reforzamiento muscular A las 3 de la tarde Trabajo técnico Táctico Y a las 7 de la noche Nuevamente un trabajo De carly Y trabajo De reforzamiento muscular A Jacqueline La confianza le juega a favor La mujer es una competidora Serena y muy técnica Sin embargo asegura Que el compromiso De ser una digna Representante de Cali Es su mayor motivación En cada entrenamiento Y competencia Creo que es algo Que un grupo de personas Ayuda a formar Y creo que El ser una digna Representante De mi departamento Y mi ciudad Me hace muy orgullosa De mi misma La luchadora Viene de ganar Las medallas de oro En los bolivarianos de Perú Y los suramericanos de Chile Antecedentes Que ilusionan A los caleños Con la obtención De más triunfos En la Copa del Mundo De Uzbekistán Que se desarrollará Del 8 al 14 de septiembre De este año En ese país De Asia Central Toda una campeona mundial Muy bien por Jacqueline Y aunque Cali Se aprecia de ser La capital deportiva De América Sin embargo No cuenta ni con apoyo estatal Ni con torneos Para los practicantes Del skate Decenas de jóvenes caleños Amantes del skateboarding Se dan cita cada tarde En el parque Del Coliseo del Pueblo Para practicar piruetas Sobre la tabla Se trata de un deporte Que en Cali No tiene una liga Un profesor O un campeonato oficial Pero que cautiva A muchos corazones Pues si Me da mucha pasión Montarme una patineta Rodar Tirar trucos Es algo Que me inspira Algo que En lo que Lo que hago Todo mi tiempo libre Y Me Y amo Patinar Según Harry Un patinador de 15 años Que dedica varias horas Del día A esta práctica Saltar Girar Y balancearse Sobre la tabla Es cuestión de técnica Pero sobre todo De caídas Y golpes Pues bastantes En la columna En la cabeza Esguinces En los tobillos Aunque no cuenta Con el apoyo estatal Este deporte Tiene varios torneos Informales En los que se compite Por dos categorías Street O estilo de la calle Y vert Que se refiere A los trucos en rampa Hay torneos La gente Siempre que avisa En que hay un torneo Pues Comienza a preparar Sus líneas Y a Y a practicar bien Lo que van a hacer Para Para mostrarlo en el torneo Pues obviamente Tratar de ganar Este deporte Solo requiere De una tabla De madera plana Y doblada En los extremos Que tiene dos ejes Y cuatro ruedas Para practicarlo Sin embargo Hay que indicar Que se necesita paciencia Para aprender Los complicados trucos Y amor por el deporte Teniendo en cuenta Que esta disciplina No cuenta con el respaldo De la administración municipal A las 13 en punto De la tarde Arranca el partido En el estadio de Montería Entre América y Jaguar Y los dos equipos Van con sus nóminas titulares Esto es Noticias Somos Pacífico Noticias Ya regresamos Blackstore Compraventa de Smartphone Accesores de última tecnología Servicio técnico especializado Programación Software Y audífonos originales Blackstore Los mejores precios Y larga garantía Blackstore Local P161 San Andresito del Sur Parte Nueva Contactos En el teléfono 300 440 3780 Blackstore Ya salió a la luz pública La Mochila.co El primer periódico de Vallecaucanos Para Vallecaucanos En La Mochila.co Opinión Debate Denuncias Y propuestas por Vallecaucanos Y propuestas por Vallecaucanos Lo que otros callan Aquí lo decimos Entérese de lo que pasa en la región Leyendo La Mochila.co Sus artículos también tienen espacio En este periódico independiente De alternativo Escribanos La Mochila.co Dirige William Garzón Hotel Posada La Buena Vida Para los amantes De la tranquilidad Y la naturaleza Ubicado en Fusagasugá A una hora de Bogotá Vía Cali El clima ideal Para su descanso Cómodas habitaciones Restaurante gourmet Y un envidiable mirador Para contemplar El embrujo del paisaje Planes para la familia Y empresas Reservaciones En el teléfono 310-236-6546 Hotel Posada La Buena Vida Gracias por continuar con nosotros Hoy a las 4 y 30 Los amantes del séptimo arte Tienen una cita En el Museo La Tertulia Allí se realiza La maratón de cine Derecho a ver Que tiene como temática principal La defensa De los derechos humanos El cine es una puerta A múltiples temas De la ficción O la realidad Que son tratados Con una mirada artística En el Museo La Tertulia Hoy los caleños Podrán disfrutar De una mirada en particular Los derechos humanos Un tema que viene De la mano De la maratón Derecho a ver Que proyectará documentales De España Ecuador y Colombia Queremos traer Parte de la muestra Documental Derecho a ver La cual refleja A través de las narraciones Individuales y colectivas De personas O grupos El tema laboral Y de las luchas Que tienen frente A este tema La maratón También se presenta Como un complemento De la exposición Rojo y más rojo Que integra el tema De los derechos humanos Con las luchas sociales Que los artistas Reflejaban Y acompañaban Con su trabajo Como los artistas El grupo de artistas Tratan de visibilizar Y de salirse un poco Del tema De los museos De las galerías Para tomar acción De manera social Y artística En las calles En los panfletos En todo lo que tiene que ver Con este sentido común De pertenencia Y de divulgación Sensibilizarnos Y acercarnos Al tema De los derechos humanos A las problemáticas Que la sociedad Contempla indiferente Es uno de los objetivos De esta muestra documental La importancia Es que tengamos Un poco más De visibilización Y de reflexión Frente al tema Que nos acontece A todos Y que durante Más de 30 o 40 años Hemos estado viendo Y que en ocasiones No hemos estado Muy latentes en ellos La invitación entonces Es que veamos Unos documentales distintos Y veamos Otras realidades Que incluso estamos Viviendo día a día La cita es hoy miércoles De 4 y 30 A 6 y 30 de la tarde En el museo La tertulia Un encuentro Con el séptimo arte Con temas Y propuestas originales Que solo podrán Contemplarse En la maratón Derecho a ver Recuerde que también Puede ver nuestra misión A través de www.pacificonoticias.com Además Para dar a conocer Sus quejas o denuncias Puede comunicarse Con nosotros A la línea 371-7350 De esta manera Llegamos al final De la información Tenemos más noticias Mañana en Punto de la Una En Pacífico Noticias La noticia Bien contada Feliz tarde Desde el canal 2 de Cali Hemos presentado Pacífico Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!